Hola que tal mi nombre es Frank Zanaria a continuación vamos a ver un nuevo capítulo del curso de Alfresco Community en donde veremos como convertir un documento previamente autorizado en plantilla para que otras personas lo puedan utilizar y de esa manera pues agilizar los procesos un ejemplo es para aquellas plantillas o documentos donde se tenga la marca de agua de la empresa donde tenga la cabecera donde tenga el pie de página numeración, etc son ideales para temas de ISO 14000, 9001, 21000 o los ISO que estemos certificados vamos a ingresar a un formato que ya tenemos por acá nosotros que es el formato de vacaciones digamos que ese formato a nosotros ya nos lo autorizaron ya lo validamos entonces procederemos a subirlo como plantilla para ello vamos a ingresar acá formatos cierto también lo podemos hacer directamente desde acciones eso lo pueden hacer solamente los administradores de los sitios ok o los managers de Alfresco vamos a dar copiar a repositorio diccionario de datos y buscamos plantillas de nodos allí copiamos los documentos que nosotros queramos convertir en plantillas en plantillas de espacio son estructuras de carpetas lo mismo nosotros podemos crear una plantilla de carpetas cada vez que nosotros lo deseamos vamos a dar plantillas de nodos y vamos a crear o a copiar en realidad listo y ahora vamos a evidenciar vamos a irnos acá a documentos o vamos a ingresar a otro sitio administrativo para poder cargar esa plantilla desde el sitio administrativo biblioteca de documentos crear nuevo documento y vamos a crear documento a partir de plantilla y efectivamente acá ya tenemos formato de vacaciones listo acá ya tenemos nuestra plantilla con las etiquetas lo acabo de crear yo en realidad si lo podemos seguir editando en google docs común y corriente seguimos trabajando y lo mismo para las carpetas ok bueno no es más espero que este video le haya sido de utilidad recuerde que mi nombre es Fran Arbiz Zanabria nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto